...vivo hasta el centro de Lima. Allí se encuentra nuestra compañera Eli Jutronich con más información sobre precisamente los protocolos del COVID. Eli, adelante. Así es, Marisol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en el centro de Lima y por unanimidad el Consejo de Salud de la Municipalidad de Lima está creando un proyecto de ordenanza. ¿Esto con qué motivo? Para exigir el carnet de vacunación para ingresar a cualquier local comercial. De momento todavía es un proyecto, pero hemos llegado hasta el pasaje José Olaya para hablar con los trabajadores de restaurantes y que nos comenten su opinión respecto a esta iniciativa. ¿Sería bueno o no para locales como el en el que tú trabajas, que es un lugar donde vienen muchísimos turistas? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. De verdad, asustado por lo que se pueda venir, porque esto afectaría totalmente el negocio. Ya hemos estado afectados durante un año por la pandemia, durante meses por las rejas, y ahora que se ha reabierto todo, escuchar esta ordenanza, de verdad nos perjudicaría totalmente a todos los locales de aquí, que mayormente recibe turistas, recibe todo tipo de público, de verdad. Pablo Rimari, que es el encargado de este bar que se llama Helen House, dice que incluso tendrían que contratar a alguien para que verificara que las personas tienen su carnet de vacunación y que puede significar un costo adicional al presupuesto de este local. Exacto. O sea, para poder tener todos esos protocolos tenemos que contratar a más gente, tener más personal. Sería totalmente quizás reducir también quizás el sueldo de algunos trabajadores y también con el miedo de que también en verdad el negocio empiece a irse a la quiebra, ¿no? En verdad. Marisol, algo que hay que aclarar, que esto ahora está la Comisión de Salud, pasaría a la Comisión de Asuntos Legales y finalmente sería votado en el Consejo Municipal. Entonces, bueno, esta es la opinión que tienen los empresarios, los trabajadores de este lugar tan turístico y donde vienen tantas personas a disfrutar de una comida, de un almuerzo definitivo, a compartir en el centro de Lima. Eli, habrá que ver finalmente qué es lo que se decide, ¿no? En el Consejo, porque eso todavía tiene que pasar por varias instancias, pero que lo que se busca con esas medidas es precisamente que las personas se vacunen. Revisamos la nota y Juan Villene, el doctor, lo decía muy claro, ¿no? A más contagios, quienes están en riesgo son precisamente las personas que no se han vacunado. Gracias, Eli Jutronich, por esta información desde el centro de Lima. Y recuerda.